de la Comisión de Movilidad, que además pues este tema es un tema que venimos trabajando juntos ya desde que comenzamos esta legislatura. Agradezco también la presencia de Joaquín Quintana, presidente de Convivencia Sin Violencia. Agradezco la presencia de Daniel Loaesa Treviño de la Canirac. La presencia también de Gerardo López Becerra, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, Canacope. De Ricardo Navarro Benítez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, la Canaco. De Natán Koplowski, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. De José Luis Beato González, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex. Agradezco también la presencia de los meseros que el día de hoy nos acompañan y sobre todo trabajadores de la industria restaurantera. Ya hemos hablado del extremo al que hemos llegado como país por no contar con un marco normativo que regule las manifestaciones públicas, al grado de ver cómo se pueden secuestrar realidades por días enteros, se pueden ocupar banquetas y plazas públicas sin importar a quién se afecten o ver cómo encapuchados pueden agredir a policías con bombas molotov con total impunidad. El Distrito Federal este año romperá un récord. Habremos sufrido más de 5 mil marchas, plantones, bloqueos y mítines. Al estancamiento en las calles podemos sumar el estancamiento político en que han estado muchas propuestas desde el año 2001 para que se regulen en el ámbito local las marchas. Por eso para mí es muy importante reconocer la enorme disposición que han tenido senadores del PRI, como es el caso de Jesús Casillas, siempre trabajando a favor de la movilidad, no nada más en Jalisco, sino en las zonas metropolitanas que tenemos más de 50 en el país. El aval también de esta iniciativa que estamos presentando el día de hoy, el aval total del grupo parlamentario del PAN, del senador Isidro Pedraza, del PRD y del Partido Verde Ecologista, el senador Pablo Escudero. Juntos estamos impulsando esta iniciativa desde una esfera legislativa distinta. Desde el Senado hemos puesto toda nuestra dedicación para darle a la gente una solución específica a un problema que no es sólo del Distrito Federal, sino que se vive por igual en las carreteras y calles de Jalisco, Oaxaca, Sonora, Veracruz, es decir, en las calles de todo el país. Tenemos manifestaciones a lo largo y ancho del país, ya no solamente es exclusivo de la Ciudad de México. Queremos compartirles que hoy estaremos presentando al Pleno del Senado la iniciativa de Ley General de Manifestaciones Públicas que busca armonizar tres derechos que tenemos todos. El derecho de manifestación, de asociación y el de libre tránsito. Esta iniciativa la construimos durante meses, se enriqueció con el foro llamado Todos Tenemos Derechos, en el que escuchamos voces tan relevantes como la del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidentes de las cámaras empresariales, líderes de opinión, jóvenes del movimiento, yo soy 132, y lo más importante, a los ciudadanos. Por eso es tan importante que el día de hoy nos acompañen personas que han sido afectadas directamente, poder contar aquí con la presencia de meseros afectados que desafortunadamente por el plantón específico en el monumento a la revolución, pues se han quedado prácticamente sin un peso para llevar a sus familias. Quiero destacar varios elementos de esta iniciativa, es una ley que cuida y amplía derechos, retoma la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una jurisprudencia en la que contempla que la regulación de derechos fundamentales no es una limitante a su ejercicio, obliga a las autoridades a respetar los derechos de quienes se manifiestan y a diseñar también protocolos de actuación que privilegien el diálogo y dejen como última instancia el uso de la fuerza pública. Segundo, retoma experiencias exitosas de otros países del mundo, es el caso de Reino Unido, España, Francia, Colombia, Rusia, Italia, Canadá, Egipto y ciudades como Nueva York, donde existe legislación en esta materia. Un ejemplo de esas acciones, una muy sencilla, es la obligación de dar aviso previo a las autoridades con 72 horas de antelación para que se tomen medidas de seguridad, se alerta a la población y se diseñen alternativas viales que se hagan de conocimiento público. Tercero, se obliga a las autoridades a que una vez que conocen la intención de realizarse una marcha, se instalen mesas de negociación para buscar dar solución a los manifestantes y se evite con eso afectaciones a terceros. Porque en la mayoría de los casos se dan estas manifestaciones, pero también en la mayoría de los casos regresan a sus estados o si es específicamente el Distrito Federal, se quedan sin solución. Cuarto, el aviso previo va a permitir que se lleve un registro puntual de quiénes son los organizadores de las marchas que serán responsables, solidarios de lo que pudiera ocurrir y en su caso también serán responsables las autoridades cuando sean omisas. Quinto, se señalan puntualmente las atribuciones de las autoridades implicadas para evitar que se laven las manos, como vemos en muchos casos que dicen es que esto le compete a otro estado distinto cuando las manifestaciones se llevan a cabo en la Ciudad de México y van aventándose la bolita gobierno federal y gobierno del Distrito Federal o lo mismo ocurre en otros estados de la República. Sexto, se dota de atribuciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos estatales defensores de los derechos humanos para actuar a petición de parte o por oficio. Séptimo, se establecen horarios específicos para realizar manifestaciones que son entre las 11 de la mañana y las 18 horas de la tarde. La autoridad contará con la facultad de modificar el recorrido por motivos de orden público y protección civil. Solo se podrá usar el 50% de las vialidades, siempre del lado de la acera derecha y cuando la vialidad lo permite. Los manifestantes deberán usar los carriles laterales, se prohíben los bloqueos y las manifestaciones en vialidades de uso de carril, el bloqueo de entradas o salidas a inmuebles públicos o privados, el uso de rock bag tipo militar o policiaco y que los manifestantes se cubran el rostro. Octavo, se establece que la autoridad federal podrá ejercer acción cuando las autoridades estatales, municipales o del DF sean unisas y se castiguen dichas omisiones. Noveno, se crean dos capítulos específicos, uno sobre los derechos y también las obligaciones de los manifestantes y otro sobre los derechos de terceros. Décimos, se establecen sanciones como amonestaciones, multas que van de los 11 a los 150 días de salario mínimo, arresto, reparación del daño y actividades de apoyo a la comunidad a quienes violen la ley. Quiero dejar claro que la diferencia de esta iniciativa frente a otras que se han presentado es que esta iniciativa se distingue porque es un producto de consenso de todas las fuerzas políticas en el Senado de la República. Para este Senado el tema de la movilidad en el país es crucial, por eso también la creación en días recientes de la Comisión de Movilidad, de la cual formo parte y preside mi compañero Jesús Casillas y que además estoy segura que podremos discutir esta iniciativa de ley sin duda alguna dentro de esta comisión y que estaremos presentando en unos minutos frente al pleno del Senado de la República. La Comisión de Movilidad